Rápido, tu puedes ser uno de los 15 afortunados que se lleven una skin gratis de la tienda de Fortnite Ahora mismo son 19 mil personas las que están utilizando mi código de creador Recargado 777 Pero si llegamos a la meta de 24 mil personas que utilicen mi código de creador No van a ser 15 ganadores, sino un total de 30 Para poder participar de este sorteo Solo tienes que estar suscrito a mi canal con campanita activada Y tienes que sacar una foto a tu suscripción Y enviármela respondiendo al tweet fijado de mi perfil de Twitter Mi Twitter te lo dejo en la descripción de este video Les deseo mucha suerte a todos Hasta el día de ayer esta era la única y auténtica skin de la viuda negra Ahora resulta con que el día de ayer se nos liberó nueva información De que iba a llegar la viuda negra pero con su nuevo estilo a Fortnite Y por desgracia este nuevo estilo no va a estar integrado a esta skin Fortnite nos va a vender una skin aparte de la que ya tenemos O la que la compramos en aquel entonces Y pues literalmente lo va a hacer Pues obviamente para ganar un poco más de dinero Ahora, cabe recalcar una cosa muy importante Esta skin de aquí Algo que siempre me ha parecido bastante feo Es que literalmente Si te fijas Pareciera como si tuviera una peluca pegada a la cabeza ¿Sabes? Su cabello no está tan real Por decirlo de esa forma Y aparte no se parece tanto a lo que vendría siendo la viuda negra original Pero hasta el día de ayer Fortnite nos liberó esta skin de la viuda negra En su nueva versión Y dices Wow Está hermosísima Es de color blanco Su cara tiene más detalles Se ve más fina en sus facciones Se ve todo mejor Pero claro No sabíamos aún El cómo iba a ser No sabemos si iba a tener Pues no sé Botas de color morado O algo así Porque nada más se nos había liberado Hasta aquí Era obvio que no iba a tener botas de color morado Pero es una Es como ¿Cómo llamar? Es un ejemplo A eso me refiero ¿Ok? En pocas palabras Lo que quise dar a entender Es que no sabíamos mucho De este nuevo estilo de la viuda negra Porque nada más se nos filtró hasta aquí Pero claro Fortnite nos aseguró Que iba a llegar una mochila Un pico Y un ala delta ¿Ok? Lo cual dices tú Vale Está bastante bien Y El día de hoy Por la madrugada Se filtró el nuevo estilo Todo el conjunto Todo el set De la nueva skin de la viuda negra ¿Ok? Tanto su ala delta Su mochila Y sus nuevos dos picos ¿Ok? O picos dobles Como quieras decirle Vamos a verlos Vale chicos Aquí tenemos la skin de la viuda negra El nuevo estilo Y literalmente el cabello Está un poco más realista La comparación de la anterior skin Que sinceramente Si parece una peluca Y pegada ¿Ok? Esta si parece Que si tiene cabello natural Por decirlo de esa forma ¿Verdad? Y aquí donde tenemos su mochila Su mochila Está un poquito Bugueada Ahora mismo Y se ve un poco más alejada De lo que realmente debería estar Pero así es como se va a ver su mochila Nada más la verdad Sus picos ahora son dobles Y ahora en vez de ser como que con temática De color azul Ahora su principal color es el rojo ¿Ok? Lanza rayos rojos Cuando tú golpeas con ellos Y esta es su ala delta Su ala delta Sinceramente para mi gusto No me gusta ¿Ok? No me gusta Se me hace muy sencilla Y considero yo que hay Alas altas mejores En todo Fortnite Como por ejemplo Alas altas del Gold Rider Sinceramente Entonces yo opino Que si te vas a comprar Esta skin Que asumo que va a costar 1500 pavos Más o menos Y sus picos A lo mejor unos 800 o 1200 pavos Y su ala delta A lo mejor si puede llegar A costar 1500 2000 pavos Yo Yo te sugiero Que si te quieres comprar Esta skin Y no crees que los pavos Se vayan a alcanzar Cómprate solamente la skin Y si te alcanza Para los picos No te compres A la delta Porque sinceramente Siento yo que no vale la pena ¿Ok? Pero todo lo demás Sinceramente si esta muy chulo Tanto todas sus facciones Sinceramente para mi Esta Black Widow Tiene mejores facciones Que la que teníamos anteriormente Esta como que todo más chulo La cara le pusieron más detalle Y sinceramente para mi Esta skin es mejor Yo sinceramente también Me estaba planteando De no comprarme esta skin Porque dije Ya tengo la anterior Ya acabo ni la uso Pero ahora que la estoy viendo Digo wow Y iba a decir otra vez Sinceramente Lo siento Wow En verdad Esta bastante chula ¿Ok? En verdad Dices tú Vale la pena quizás Pero Principalmente por su cara O sea Brother Esta skin Yo creo que fácil Podría entrar Al top De las skins Más hermosas De Fortnite En respecto a su rostro ¿Ok? No en detalle O algo así Sino en respecto a su rostro Siento yo que esta skin Si Entra perfectamente Entre las más hermosas En cuestión de rostro Y quizás ¿Por qué no? De ropa En Fortnite No sé Déjenme su opinión Acerca de todo esto En la descripción De los comentarios Ahora Una cosa muy importante De la cual quiero hablarte Y es que el día de ayer Literalmente No sé por qué No lo hice Principalmente Yo creo que fue por disidia Porque no sabía Si ustedes lo iban a ver O iban a ver un video Tan cortito O algo así Porque muchas veces Así pasa con el egoísmo De YouTube El egoísmo de YouTube O el sistema de YouTube Para que ustedes Puedan entender Muchas veces No recomienda videos Tan cortos A veces sí A veces no Cuando le da su regalada Gana Entonces dije No sé si hacerlo Entonces decidí Implementarlo en este video Para que el video No quede tan corto ¿Verdad? Vamos a hablar Del nuevo trailer Que se acaba de filtrar Y esto se filtró ya Desde ayer Fíjate Y eso Que se supone Que no se debía de filtrar Debió de haber salido Como mucho Un par de horas Antes de que saliera El nuevo paquete De Joker O de Last Law Que así es como se llama La última risa Ahora Cabe recalcar Que ese trailer Que estás viendo Ahora mismo Es oficial Es un trailer oficial Que se Pues que hizo Fortnite Fortnite Se le filtró Por desgracia No se sabe como Ok A lo mejor Un trabajador De Epic Games Pues por desgracia Se filtró El link O algo así Del video Y pues hombre Se terminó filtrando Para todo el mundo Este es el trailer Oficial Del nuevo paquete De la última risa Que va a terminar Llegando Fortnite Que va a incluir Por lo visto Ahí dice Que 10 cosméticos Ok Creo que vendría Siendo 3 skins Que es la de Midas Rex La Eevee Poison O Poison Eevee Y la de El Joker Y también Creo que La skin del Joker Va a tener Varios estilos Vamos a ver Sus estilos De Pues del Joker Una vez más Los videos Que estás viendo Ahora mismo Son cortesía Del Dr. Cacahuate Ok Su canal Te lo puedo dejar En la descripción Obviamente De este video Y literalmente En este video Nos muestra Como está El estilo Predeterminado De la skin Del Joker Como te dije Hace un momento La skin del Joker De este paquete De Laszlau Va a tener Tres estilos Uno de ellos Es este Que es el predeterminado En el que literalmente Pues no tiene Pues la demasiada Ropa que tiene La anterior O mejor dicho Los otros estilos Si te fijas en este Ni siquiera tiene Tampoco un sombrero Tiene pues Un detalle Bastante chulo Su mochila También es bastante chulo Y su pico También me gusta Bastante Ok Pero mucho ojo Ahora pasemos A lo que vendría Siendo su siguiente Estilo Que está Un poquito Diferente Ok Te lo voy a enseñar A continuación Ahí está Ese es otro estilo Literalmente Tiene ahora Un sombrero Y lo otro No se si le puede Llamar un traje De pingüino No se como Se le puede Llamar Verdad Y su pico También está Bastante chulo Ok Sinceramente Esto le da Una perspectiva Un poco más elegante Y claro Para los que no sepan Joker si llegó A tener esta ropa O esta vestimenta O este estilo Como tú quieras decirle Pues en Los cómics Y en las series Anteriores de Batman Ok De dibujos Obviamente Y de que llegó A existir este Joker Si llegó a existir Ahora El otro estilo Es igual que este Pero Sin sombrero Te lo voy a enseñar Te lo voy a enseñar A continuación Ahí lo tenemos Ok Fíjate Este es el estilo Igual al anterior Pero sin sombrero Tres estilos Para esta skin Del Joker Creo que se estima Que este paquete Va a terminar Costando en torno A unos 30 dólares Y bien merecido Tiene su precio Porque va a tener Un montón De cosas Pues dentro Sabes El pico Imagino Dos picos Del Joker Las dos mochilas Del Joker Creo que si son dos No estoy muy seguro Y los tres estilos De la skin Del Joker Aparte La skin De Poison Ivy Que te la voy a enseñar A continuación Vale aquí te muestro La skin De Poison Ivy Esa skin Tiene algo de especial Y es que su pico Sinceramente Creo que se podría considerar Único En su tipo Hay uno muy similar Que salió en la temporada 4 de Foray Capítulo 1 Que también tenía Como que la temática De plantas Pero ese está Aún más grande Y más hermoso Ok Hasta creo que es una planta Que va tirando baba No estoy seguro Pero pareciera así Que es una planta Carnivora Que va tirando baba Inclusive también Su mochila Pareciera que es una planta Carnivora Que va tirando baba Lo cual dices tú Wow Es única En su tipo Sin duda alguna Por desgracia Creo que este skin De Poison Ivy No tiene dos estilos O tres O algo así Creo que solamente Tiene uno Y es el que estás viendo Ahora mismo Ahora pasemos A la siguiente skin Que va a llegar En este paquete Que es la de Midas Rex Para que ustedes la vean Con lujo de detalle Ok Ahora les voy a mostrar La skin de Midas Rex Ok Este es su estilo Principal Este es su segundo estilo Donde sinceramente Ya sé un poco más Tenebroso Estos son sus picos Que sinceramente También considero Que son únicos En su tipo Son dos espadas Que tienen como Una especie de energía Ahí alrededor Y a mi Me gusta muchísimo Pero claro Hace falta que yo Te la enseñe En un gameplay A continuación Verás como se ve Cabe de calcar Que esta skin Yo no lo sabía Pero ojo Por lo visto Tiene tatuajes En su cuello Ok Pero muchísimos No sé si va a haber Un estilo En el cual Se pueda quitar Eso del cuello Para que se vea Tal que así Pero que aparentemente Si Ok O mejor no Simplemente Modificado una skin Para que se pueda ver Sin su collarín O no sé como Le quieras tú decir Para que se le puedan ver Los tatuajes Que tiene en el cuerpo Esta skin Lo cual dices tú Wow Se ve más maleante Como que esta vez Si se decidió A vender droga Sabes Anteriormente Se dedicaba Al tráfico de niños Y ahora se dedica A vender droga Se nota Completamente El cambiazo Se remodeló En el negocio El patrón El caso Estas tres skins Sinceramente Son de las mejores Que pueda haber En Fortnite Durante la temporada Dármelo Cuatro Capítulo dos Obviamente Estamos hablando Porque pues si Tienen bastantes estilos Son skins exclusivas Eso quiere decir Que una vez que salga Este paquete Muy probablemente Nunca más vuelva a salir Ok Quien sabe si este nuevo paquete Con estas tres skins Los picos Y todo eso Vuelva a salir en el futuro Lo más probable Es que a lo mejor Y si Pero como mínimo Se demoraría Un año En volver a aparecer En la tienda Ok Como mínimo Yo no sé Cuando es que podría volver Pero No creo que pronto Si lo van a comprar Obviamente Utilicen En el código Recargado 777 Porque eso Apoyaría A que yo pueda Seguir haciendo Más sorteos Grandiosos Ideales En el canal Y si tú Eres una de las personas Que creen Que mis sorteos Son falsos O que simplemente Pues no entrego Los premios Solo así Pues te sugiero Que te recomiendo Que pagues A mi cuenta A mi cuenta De Twitter Para que tú Te puedas Dar cuenta De los videos Que yo publico Ahí Mostrando Como doy Los regalos A cada uno De los ganadores El anterior Aquellos Aquellos Que utilicen Mi código Para comprarse Alguna skin Algún emote Algún pico Algún lo que sea Pueden sacarle foto Y cuando lo hagan Enviemela Por mi Twitter El link de mi Twitter Te lo dejo En la descripción De este video Y ya con eso Te garantías Aparecer En un futuro video Ahora si que si Un saludito Y nos vemos Hasta el siguiente videito Suscríbanse Y bye bye